Hola, soy Gabriela Gómez, vengo de México, DLG. Estuve de visita aquí en Peribus y Neapisco, principalmente para visitar Machu Picchu con la agencia de viajes Machu Picchu Travel y fue una agradable sorpresa poder visitar desde internet de manera rápida y eficiente para poder armar un itinerario de dos días y recibir la coordinación para poder tomar todos los transportes necesarios y poder llegar el tren a Aguascalientes, después subir a Machu Picchu, tener un día personalizado y regresar en el mismo día y después pasar una noche en Cusco y visitar la ciudad de Cusco al siguiente día. Todo esto se hizo en un día y medio gracias a la coordinación de toda la agencia y gracias a Lizeth que fue la anfitriona, todos los choferes que coordinaron todo muy bien y los guías de turistas. Recomiendo mucho que puedan hacer receptores por internet que puedan tener un costo-beneficio bastante bueno para poder hacer este viaje que fue maravilloso. Muchas gracias.